Consideramos que constituye un golpe al terrorismo, que era una persona que tenía muchas cuentas pendientes con la justicia y con el mundo en definitiva, que debía pagar por sus crímenes frente a la justicia, y que si bien ninguna muerte puede ser celebrada, tampoco podemos dejar de permanecer atentos a que el terrorismo debe ser condenado y que no debemos ser ajenos al respecto.